me voy a cerrar papeo espero que esté enfocando porque si no verás bien vlogger nosotros ahorita vamos saliendo de pero no me pero muy bueno espero que pongas unas imágenes así de todo el desayuno que te lo voy a pasar entonces hay uno buenísimo que Jorge acaba porque preparó un omelette bastante huevo bastante huevo obviamente estamos saliendo de pero no me directo hacia antón hay que hacer una parada vamos a hacer una parada obligada porque la necesitamos mar y que te pasó estoy mareado entonces aquí vamos camino al valle de antón estamos echando puestos de cultura general muy bonito el recorrido debo decirlo pero la mar y se nos marió la mar y tenemos de perfecto mecánico la parada técnica de antes de fiar más un espectáculo espectacular miren la vista gente decirme que vaya a parar en el rey bueno que pasó marta marta un momento de amacamos como la comarta a lo es que estamos perdidos el recto no no ya tienen las intermitentes ya lo vimos ya lo vimos ya lo vimos ya 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 hemos llegado acá al valle como fue la como fue la experiencia como fue la experiencia bien bien mareo por acá la mar y está mareada michael chicle chicle hay una historia con arturo de que muchos problemas entonces ya turo que va es que yo no sé ni qué hace aquí a bueno tiene que tener que tener ustedes hola oye estamos en toda la ciclovía gente como nosotros allá en los santos no tenemos ciclovía no tenemos esa cultura tú sabes no a sí felicidad felicidades pero vamos a tomar la foto claro que tomase la foto bueno yo no estoy muy seguro pero yo creo que esa es la india está bastante dormida mi preocupación más grande en estos momentos que esa india se vaya a levantar y imagínate tú nosotros cerró abajo ya estamos la falda ya estamos la falda gente expectativas expectativas arturo y ahora así era mi amigo con ganas de subir a marta qué pasó te veo como que de ganar no todo bien muy sé todo el michael y esto en la que tome la foto esta vaina porque pues si la miren una piedra una piedra una piedra marta por favor explícanos qué dice ahí cuando eran mis ancestros vinieron a que no tenemos guía vamos nosotrizmente claro ya bueno tratan del ciclo comentaba los incas nada ahí dice pero yo ahora subiendo de aquí salió yo no y si se cae yo mejor nos vamos nos vamos de aquí porque yo tiene una rajadura cata que decía la línea la del mapa la línea amarilla yo no veo nada que amarillo pero decía que para arriba directo y esta es la izquierda aquí bueno sigamos sigamos marta bueno yo era yo era más de hora la exploradora con la comunicación no verbal es que estamos mercurio retrógrado que ha pasado cuando déjeme intenta el agua está fría en paño de pueblo en paño de pueblo yo entro y quedo con misa vamos a ver no 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 yo no me estoy payendo deja que estoy grabando el sonido de las aves no me estoy empeñando huevo a mis tres huevos y ya yo ahora no canta los pájaros iban y como que tú no me has invitado a bingo los domingos pero jugamos bingo todos los días darnos yo por otro maíz esa vaina señorismo señorismo bueno hemos llegado a la cima bueno no exactamente en donde estamos en el ojo entre la retina el ojo en el casete de la india como se sienten chicos todo bien controlado ibanis arturo chévere con hambre nada más moise michael michael well y cata excelente muy bien muy bien marta excelente mari espectacular mario yo no mismo todo como a bombaíto pero tú fuiste de los huevos well ve yo voy a sacar ¿quién trajo platanito? no no hay platanito el guacamole representing bueno gente llegamos a la cabeza de la india la mariposa iván esposa arturo toma fotos nosotros seguimos para arriba porque esto ya yo me voy para arriba porque ya motivado hay como una cosa impresionante vamos a llegar a la cruz pregunto bueno aquí los compañeros han cumplido un sueño que no sabía que tenían le han tocado el pezón a la india permiso por favor que esto es un momento estamos bajando por la micha de la india marta experiencia a Arturo le fue bien por la micha ay cuillayo cuillayo vamos a ver la cuevita para ver que hay ahí que encontramos esa vena nace bien abajo bueno ya hemos llegado ya a tierra firme bueno firme no sé ya que es tierra firme ni que no es tierra firme estamos muertos acabados molidos experiencia fiatma fue una experiencia bastante fuerte la bajada la subida hombre uno iba motivado pero ya si si mari cabreada cabreada y todo que de hecho estamos esperando todavía con ganas de estar en la casa durmiendo si Arturo cansado y entonces como bueno concluimos el capítulo de hoy pues para ver de que capítulo de hoy o sea no es el primero que grababa pero todavía falta gente que no sabemos no sabemos bueno nos vamos pues deben venir por ahí así que hasta luego nos vemos no si me ven a cagando suso todos nos venimos cagando yo le dije a la fiamma fiamma venamos echándonos venamos riéndonos de de los videos pues yo fiamma ya yo no puedo ya porque donde yo me ría más me cago me cago pero si logré llegar cagué todo bien ya me bañé y tal oye pues ya yo yo no puedo